La pasión por el teatro le atrapó desde pequeña. Anís Leida González Sánchez desde Santi Espíritus brinda su talento a las nuevas generaciones y les muestra también la comunicación mediante lengua de señas. Mi escuela Santi Espíritus en la escuela Tres Palmas, mi especialidad teatro, ahí pasé mi curso. Mis primeras prácticas fueron en la escuela provincial de Sordo, pasé un año de servicio social y de ahí entonces me incorporé hasta donde estoy hoy, Casa de Cultura. Un trabajo muy difícil y complicado porque cuando empecé en Casa de Cultura no tenía un servicio de interpretación, no tenía nada, no podía tener resultados de trabajo, ya que por mi discapacidad auditiva no podía comunicarme con los niños, que en este caso son mi taller, o sea, es con los que hago mi taller. Y entonces eso fue un trabajo adduo para que me pudieran aprobar la intérprete, hasta que ya al fin, hace un año y seis meses, es que la tengo junto a mí y gracias a ella es que he podido empezar con mi trabajo dentro de la Casa de la Cultura. Con ella me siento súper bien, ya que he podido romper las barreras de comunicación, he podido obtener mis talleres con resultados satisfactorios. Para sus estudiantes es una dicha contar con sus conocimientos para transmitir a través del teatro sus emociones. Aprendí la canción que canten los niños y he aprendido a hablar lengua de señas, una cosa muy importante que es que me puedo comunicar con ella. Yo estoy feliz de estar al lado de ella y poder compartir con ella las experiencias porque no soy graduada de instructora, solo soy intérprete. Un trabajo que redobla mucho la fuerza porque tienes que prepararte, tienes que incursionar en ese mundo del arte para que ella pueda tener sus resultados de trabajo. Es un trabajo muy, muy difícil porque tienes que estar todo el tiempo preparándote para poder hacerle llegar a ella lo básico, lo que ella necesita aprender para poder lograr sus resultados de trabajo. Y nada, feliz de estar un año y seis meses aquí con ella y que todo nos vaya bien y que podamos seguir hacia adelante. La instructora de arte teatral Anisleida González Sánchez fortalece valores en sus estudiantes y les muestra su mundo junto a su intérprete, el apoyo de los padres y de las instituciones culturales en Trinidad. Desde Santispíritus en 26, Leandro Sánchez y Elena Godínez Dalmau, Canal Cubano de Noticias.